¿Qué tal amigos de Autoshow TV? Yo soy Camilo Gilbert, nos encontramos aquí en el Fuego de Autoshow TV con un invitado muy especial, Jorge Vallejo, es el director del proyecto Cero Emisiones de Nissan Mexicana. Jorge, gracias por acompañarnos. Al contrario, un placer Camilo, muchas gracias. Amigos de Autoshow, muchas gracias por estar aquí. Oye Jorge, pues hace unos días tuvimos a prueba el Nissan LEED, el primer auto 100% eléctrico, lo tuvimos una semana a prueba y pues quedamos muy complacidos, pero también nos sugeron muchas preguntas y es por eso que te hemos invitado para este segmento. No, pues muchas gracias por permitirme realmente explayarme aquí y comentarles lo que es este gran proyecto. Estamos muy orgullosos de ser la marca hoy día líder no solamente en la industria automotriz, en market share, en ventas y en muchos más, sino también en este gran proyecto que es el 100% eléctrico Cero Emisiones que realmente nos va a permitir marcar un parteaguas en todo lo que es la historia, pasar de combustión a electricidad y qué bueno que sean Nissan los primeros en ello. Y gracias por estar aquí. Hace poco lanzaron un boletín donde anunciaban que ya son 50 mil Nissan LEED vendidos a nivel mundial. Definitivamente los mercados más importantes o digamos un poquito más revolucionados en esto han sido Estados Unidos con más de 20 mil unidades ya comercializadas y Europa, Europa con otro tanto por ahí alrededor de 23 mil, 24 mil unidades, Japón también obviamente haciendo lo suyo y para llegar a estas más de 50 mil, 50 mil unidades que se dice muy fácil, pero 50 mil unidades obviamente que implican un centro de carga como tal, obviamente todo el desarrollo, también toda la infraestructura pública que se ha ido estableciendo. En la Ciudad de México, una de las ciudades más grandes del mundo, traemos un proyecto de 23 unidades que ya están rodando con un gran interés también de adquirir más. Y esto que nos ha permitido que, no obstante que traemos estos como pilotos, la gente ya se ha volteado con nosotros y me dice, oye, me interesa comprar este coche. Muchas empresas también que nos dicen, quiero lanzar un programa al interior de mi corporativo para obviamente empezarle a dar un poco más de movilidad y más tangibilidad a esto. ¿Qué nos hace falta? Infraestructura, que ya estamos trabajando en ella como lo comentábamos y que estoy seguro que pronto vamos a tener mucha más. En términos de desempeño, hemos probado ya el vehículo, acelera muy bien, sobre todo hay que cambiar la cultura de cómo manejar un vehículo, ¿no? Porque el mismo vehículo te va marcando qué tan eficiente ha sido tu manejo, lo va marcando a través de unos íconos que son unos pinos. Los pinitos, los famosos pinitos, que cada pinito que uno va acumulando es obviamente una aportación directa y real al medio ambiente. Supuestamente cada vez que hay un pinito, es que es un pinito, se deja de cortar o deja de vivir por las emisiones de CO2. Este es un vehículo que desde que nace, nace para ser eléctrico. Con todas las baterías, con un centro de gravedad que lo hace muy viable y muy ligero, por supuesto, pero también que nos permite, con una conducción muy fácil y muy ágil como tal nuestra unidad. ¿Es posible que este vehículo se empiece a comerciar este año en México? Sí, sí. Y con gusto te comento también, una de las primicias es que nuestro vehículo va a empezar a comercializarse este año, septiembre de este año, y para eso nos faltan muchos temas, ¿no? Infraestructura, desarrollo... Pero este año, afortunadamente, ya vamos a tener venta retail de este modelo en cualquiera de nuestros distribuidos certificados. En cuanto a la infraestructura, ¿están trabajando con gobierno, con iniciativa privada para que haya una red más amplia de centros de carga rápida? Sí. Yo lo dividiría en dos vertientes. Administración federal y administración local o estatal. ¿Cuánto cuesta en Estados Unidos, en Europa? Para que nos demos una idea de cuánto puede llegar a costar en México. La pregunta del millón, por ahí les digo, ¿no? Me dicen, oye, gran tecnología, ¿y cuánto es lo que va a costar este coche? En Estados Unidos se lanza, primeros años, en un precio aproximado de 35 mil, 36 mil dólares. Por supuesto que es primera generación. Vienen generaciones posteriores. Hace un par de semanas, nuestro CEO, Carlos Gómez, y nuestro SBP, José Muñoz, mencionan y lanzan un cambio en el precio, en la estrategia de precio. Hasta por debajo de los 30 mil dólares, estamos hablando de 28, 29 mil dólares aproximadamente. ¿Y ya lo hace más asequible? Lo hace mucho más asequible. Una cosa para hacerlo más, digamos, eficiente o más al alcance de la gente es el tiempo de carga. En una residencial, digamos, toma 12 horas aproximadamente en cargar completamente. Pero nos platicabas que hay un cargador tipo 2 que lo puede cargar en 4 horas y ese se puede conectar en cualquier... Así es, así es. Ese es uno de los verdaderos puntos, digamos, medulares de esto. Si queremos que esto sea una movilidad real, tenemos que hacerlo ágil de carga y ágil de poderse movilizar para que esté dentro de los mismos parámetros de cuando uno llega a una gasolinera y lo pueda cargar. En casa, hoy día, nivel 1, sí tarda un poco alrededor de 12 horas, si es que lo conecta tal cual, como si lo conectaras como si fuera un celular. Estamos lanzando el cargador nivel 2 que nos permite, obviamente, haciendo las instalaciones necesarias, a 220, que todas las casas lo tienen. O sea, no estamos haciendo una infraestructura adicional. Nos permite cargarlo en 4 horas, 4 o 5 horas aproximadamente. Finalmente, Jorge, y uno de los puntos medulares de todo esto, de tener un vehículo eléctrico, ¿cuánto dejas de contaminar al año trayendo un lift? Dejas de contaminar. Hoy día te puedo decir que ya hemos dejado de contaminar más de 7 mil toneladas de CO2 hoy día con los vehículos que tenemos. Muy bien, Jorge. Pues vamos a seguir muy de cerca este proyecto y apoyándolos naturalmente. En cuanto tengas nuevas noticias, pues por acá, con gusto te recibimos. Muchas gracias, gracias por la invitación, por permitirme estar aquí. Y a nuestros amigos, también les quiero compartir, o les quiero comentar, que la mejor prueba es conocer el vehículo, realmente, para darse cuenta de lo que funciona. Y estamos abiertos a cualquier prueba que gusten hacer. Mis datos los tienen aquí o a través de nuestro área de comunicación, que realmente cualquier prueba que quieran hacer, estamos abiertos a prestarlo, que lo conozcan, que lo conduzcan y sepan de las bondades de este vehículo. Y estoy seguro que van a estar tan orgullosos y se van a compartir el mismo pensamiento que yo. Muchas gracias. Muy bien, Jorge. Bueno, amigos, continuamos con más aquí en Autoshow TV.